En el tiempo que servía mi patria, lo hice al 100%. No me arrepiento de absolutamente nada. Es más, si mi país me necesita nuevamente, yo estaría ahí. Pero hoy tengo que hacerlo en las pistas de atletismo. Yo aprendí a tener fortaleza, a ser agradecido, a ponerme en los pies de la otra persona. Hay que ayudar, hay que ponernos el hombro. Hablamos de unidad, hablamos de integración, hablamos de Perú país honesto, Perú país íntegro, Perú país solidario. Con sus niños con discapacidad. Lo podemos hacer. Perú. 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 Perú.